La presidenta Michelle Bachelet presentó la querella anunciada contra todos quienes resultan responsables de la difusión de escuchas telefónicas que le involucraban en el caso acabado. Pese a señalar que lo hizo en calidad de ciudadana, la mandataria fijó como domicilio el Palacio de la Moneda. En la comparación anual, la tasa de desocupación regional aumentó desde un 6,9% a un 7,1% y 0,3 puntos porcentual con respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior en el trimestre móvil febrero-abril 2016, mientras que la tasa nacional registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales equivalente a 6,4%. En mayo, la aprobación a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet retrocedió 5 puntos, llegando al 24% y su desaprobación a 72%, mientras que el promedio de evaluación del gabinete cae al mínimo registrado en este periodo de gobierno. Tras 20 años de militancia y ocupar importantes cargos en la directiva gremialista, el diputado José Antonio Katz renunció a la UDI, señalando que fue una determinación reflexionada, e indicando además que no puede ser que siempre las mismas personas tomen las decisiones. ¿Cómo están ustedes? Lluvioso terminó esta semana, pues, pero lo importante es que la lluvia es necesaria para una región que ha tenido sequía, así que hay que acostumbrarse. Hoy estamos en cita regional aquí en Quinta Visión, tenemos un plantel más completo que el que tiene PISI. Saludamos a nuestros panelistas, digamos, saludamos en primer lugar al Jorge, al don Tomás de Rementería, que apareció de nuevo, ¿cómo le da don Tomás? ¿Estuvo enfermo? Porque el viernes pasado lo esperé, lo esperé, una lámpara encendida, esperó toda la vida su llegada, y no llegó, pues. Es que... Las comunicaciones fallaron. Su amiga, la jefa municipal, no hizo consejo. Ah, y usted viene solamente a Viña cuando hace consejo. Sí, pero ¿por qué viene? ¿Por qué está trabajando en la moneda? No, trabajo ahí en la municipalidad, trato. Ya no, porque como está tanto en Santiago... En el mismo territorio donde trabajó este caballero, ahí trato yo. Saludamos a este caballero, al señor Parot, el don Luis Parot. ¿Cómo está usted? ¿Sueza 286, enfrente? No, pero ahí está clausurado, esa cuestión está cerrado. Sueza 286. Pena la ánima. Él sabe la gente, ¿usted va para allá o no? No, muchos años. Pena la ánima ahí. No, no, estoy muy retirado. Pero el que va, dicen que va mucho, no sé si a Sueza 286, pero es mucho que hay gente de la UDI. Aquí fue el presidente transversal del Partido Socialista Udístico, don Mauricio Piñambre. ¿Cómo está usted? No, yo bastante bien. ¿Por qué? ¿A dónde ven yo? Tiene tantos amigos UDIs, tiene tantos amigos UDIs. Lo que pasa es que él es parrista. ¿Parrista? Parrista. ¿De la Violeta? No, de Micanor. Ah, de Micanor. Izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Muy bien. Así que por Quilpue no pasa a nadie. Claro. Y saludamos al hombre de la amplitud, que quiere tener tanta amplitud como el señor Piñambre, pero le faltan unos pocos años más. ¿Cómo está? Por la frente, digo yo. Sí, por la frente. ¿Cómo está? Pero vamos para allá. Vamos para allá, claro. Vamos para allá, rápidamente. O sea, también me entusiasmo el Partido Socialista Udístico, ¿no? No, no, no. Oye, existe amplitud aparte de Sueño de la Lili y Joaquito, ¿no? Existe, fuerte. No, porque se afirmen. Se afirmen en cuanto así se ríen los partidos tradicionales, no ven así como una cosita. Entre usted y yo, la medio ceruchito que le están haciendo la Nación Nacional, le sacaron los candidatos antes. No, no, no. Se salen solos. Se salen solos. Bueno, se salen solos. Dicen que va a ganar la UDI en alguna parte. Bueno, partamos con usted, con la UDI, pues, señor Parot. Dicen que se fue Katz, que se dio, no va a reaparecer Jaime Guzmán. Bueno, nadie entiende nada en esta cuestión. Quiero que usted me cuente, don Luis. No, es decir eso. Lo voy a explicar fácilmente. Efectivamente, yo creo que la UDI está como la de mi habitación de los partidos. Aquí, cuando hablo de la UDI, voy a hablar, porque es mi partido, como ejemplo, pero aquí no se salva nadie. Yo creo que en el caso particular de la UDI hay un problema muy profundo que se deriva básicamente de la falta de una propuesta doctrinaria, política, actualizada. O sea, la UDI todavía no logra resolver cuál es su oferta doctrinaria para el Chile de hoy. Porque las ideas que permanecieron y que tuvieron éxito y se desarrollaron fue hace 30 años atrás. Hoy día esas ideas... En el San Cristóbal, en el Santa Lucía. ¿Dónde era eso? ¿Se acuerdan? No son en Chacarilla. No son pertinentes para la realidad de hoy. En consecuencia, se requiere otra visión del Chile de hoy donde, obviamente, el tema del crecimiento económico es importante, pero no es lo sustancial. Hoy día hay otras ideas de equidad, de eliminar abusos, de solidaridad, que son completamente distintas y que requieren una respuesta. En segundo lugar, creo que hay un tema con desligarse definitivamente del mundo empresarial, de la derecha económica, que se llamaba, etcétera, que no ha cortado suficientemente sus vínculos. Ahí claramente hay, y yo lo denuncié, digo, y puedo decirlo antes del 2010, en un documento escrito, una falta de respuesta frente a lo que fue la consolidación de la riqueza, la concentración, digamos, la consolidación de un sistema que concentró la riqueza, concentró las oportunidades y posibilitó una cantidad infinita de abuso sobre la gente común y corriente, incluyendo el tema universitario. La ley decía claramente que las universidades debían ser instituciones sin fines de lucro y quienes se dedicaron a ese negocio se la ingeniaron para sacarle todo el chorro de plata del mundo y eso hoy día se conoce, se denuncia y se castiga, pero es un sistema que permitió que eso ocurriera. Mientras la UDI no corte definitivamente esas ataduras y dé garantías, ¿cierto?, de que efectivamente va a volver a ver sus raíces y su espíritu, no quiero ser peyorativo, cuando se definió como popular, o sea, que efectivamente interprete a la sociedad chilena en su conjunto, yo creo que va a ser muy difícil que salga de ahí. Gracias. A pesar del esfuerzo de algunos de sus líderes jóvenes, particularmente, que sin duda tienen mucho mérito. Don Tomás de Reventería, usted que está al frente, es como dice de la UDI, digámonos. No entiendo nada. No entiende nada. No, 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 está al frente, está al lado. No entiende nada. Yo creo que se cambiaron de silla. Está al lado. ¿Sí? Manejo el lenguaje. Oye, este discurso de la UDI, pero es mío. ¿Quién queda? Es el discurso. No, pero tú me diste ahí un partido. No, por eso dije, es mío. Bueno, pero yo lo escuché con dedicación y respeto. Ese discurso te ha repetido también. Lo he escuchado varias veces. Bueno, usted dedíquese a conducir y no a... A conducir, que a mí me puede... Mi papel es... No, no, no. Es que es agizarlo un poquitito. Ya se lo he dicho. Ya, dele, dele, dele. Hagamos un programa con cinco panelistas. ¿Pues se lo va a ir? Pues, dele nomás. No, entonces, dele nomás. Este es un programa que hay cinco panelistas. Sí. Quiere mantenerme... Lo que... Callao, callao. Lo que... Lo que... Está igual que el de al frente. Usted, usted... El izquierdizado y usted, el izquierdizado, quiere ser como... Como Pinochet que rame en la hoja. ¿Cuál es el de al frente? El señor de al otro. Pero si hay que ponerle sentido del humor. Si estoy, estoy de la chacota. Esto es un circo. Un circo completo. Todos. Renuncio al PPD usted porque después de esa cosa que está pasando en el PPD, yo no sé... ¿Qué hace usted en el PPD? ¿Qué cosa está pasando en el PPD? ¿Me puede informar? No sabe usted. No, pero... Como usted tiene una visión así amplia y tú... Lo que... Lo que... Y acotilla el tiempo. Lo que ve... Lo que ve toda la gente. Esto de que... De que... De que, como decía el Yerko Puchento, no se dieron ni cuenta que... Que la red roca ahora le pagaba a la encina el... El... El yerno de Pinochet. Ex. El ex yerno. Ex yerno de Pinochet. Fue, fue, claro. Pero... Eso. Pero si yo te digo, todos... Por eso yo estoy diciendo una chacota. Todos son el mismo cuento. A mí es tan inconcebible cuando... Mi amigo Paolo Longueira no es capaz de reconocer que él le encargó a su jefa de gabinete que evitiera... ¿Ya? Las boletas de todo. Y si lo encuentro inexplicable. Es decir, ¿Cómo no te parás ahí? Tú decías, oiga, ¿sabes quién? Fui yo el que le pedí a la señora que la hiciera. Eso fue lo que... Lo mismo, cuando la señora Toá me dice, yo era presidente, pero no tenía ni idea que le habían pedido plata. Anda. Pero perdón, si era presidente del partido, ¿qué cuento? Es este. Y les pasa a todos. Entonces, este pintal culo todos los días los tienes puestos encima, pero te pasa en todo. Oye, ve hoy día la campaña en Perú. La que con Fujimori, yo no sé si es un carnaval o una elección. Bailando a la gorda arriba y poniéndole color y el que más reparte. Y después nos vamos a quejar de que terminamos en Venezuela. ¿Y no vio el cuye del JPG? ¿No vio el cuye? Tiene una mascota que es un cuye para poder aclarar que su apellido cuchinki, el cuyinki. PPK. Entonces, yo te digo, hay una cosa, en Brasil, la presidenta marginada porque hay que investigarla y los marginadores ya renunciaron tres, el otro está procesado. Es una falta de respeto frente a la ciudadanía y a la gente y te digo, pasa en todos lados. Aquí yo digo de la noche a la mañana, yo creo que la Carolina Goddard lo ha hecho bien, senador. Pero ahora se para el chico Saldívar que lleva 60 y tantos años y la proclama como que fuera la Eva Perón. Pero, para liberar hay que tener algunos méritos. Gracias. Es que a lo mejor le pasó como a otro que en la mesa el señor Saldívar empezó a hablar de la señora Goch y empezó alguien a la mano y linda, linda. No sé quién a la dijo. Tú estás refiriéndote a un pelado Lachio en esta misma mesa. No sé. Bueno, hay que... Dijo pelado. Yo todavía no sé. Analizamos puntualmente lo de... No molesten a César, por favor. Lo de Cássar. ¿Es linda la Lili también o no? ¿Quién? ¿La Lili es linda? ¿Quién se linda? La señora Lili va a quedar cerca. Excelente. Excelente. Muy bien. La mamita. También es linda para que se quede tranquilo. Excelente. Es preciosa ella. Además es consecuente y es mucha cosa que hace falta hoy día en la política. Si uno revisa finalmente esta renuncia, no voy a hablar de Cássar porque tendrá sus razones para hacerlo, pero si uno renuncia a lo que dijo Aout, lo que dijo Cássar, es lo mismo. Yo creo que los partidos políticos finalmente en Chile están obsoletos en términos de cómo se dirigen. Siempre hay un tipo que es el pachá del partido que es el que toma las decisiones. ¿Son los partidos o son los políticos los que están obsoletos? Los políticos hacen los partidos. Obviamente los políticos, pero si usted se fija qué dice este señor que critica la forma en que se dirige el partido. Entonces, claro, si los partidos han existido con esa misma fórmula desde hace mucho rato, recordar en el caso de R.N. lo que hacía Larraín, por ejemplo. Una de las grandes razones por la que yo me fui de R.N. O sea, yo no pertenezco a un partido político para ser uno más del rebaño. Uno pertenece a un partido político para tener opinión, para poder exigir, para poder reclamar, para poder gastar candidatura. Por eso estoy tan cómodo en amplitud porque obviamente es un partido donde se permite esto, donde obviamente es posible hacerlo. Yo creo que la crisis de la política está llegando fuerte y las personas están renunciando pero ¿cuál es el efecto fondo? Ninguno. Se va al tipo, se va a otro lado, uno se va a Neopolis, los que finalmente van a otros partidos hacen lo mismo. Aquí hay que hacer una cosa más de fondo de cara a la gente, de cara a lo que significa la política, como decía Tomás. O sea, es la política la que está mal. Con renuncia o menos renuncia la cosa no se resuelve. Y claramente el sexualismo lo ha mencionado muchas veces Mauricio en esta mesa, en este panel. Las decisiones se toman en Santiago y más aún cuando hay personas que son los dueños del partido, los que operan, los que mueven los palillos para que el resto, para que sean candidatos estos, porque son protegidos de estos. Yo creo que ahí es donde la cosa está mal. Y van a seguir habiendo renuncia y que las hagan, que esta cuestión se mueva, lo que más se tenga que mover, porque ya no va para más. Y usted que está tan calladito, ¿qué es el señor Viñambre? Que me encanta ver la senadora Goiz. Excelente. Gran mujer. ¿Sí? Que yo no sé mucho de partido. Entonces... Perdón, señor, llegó la hora de los mentirosos. Es decir, de partido no sabes, pero de máquina sí. O peor todavía. No, no, la parte de mecánica siempre he sido torpe, malo. ¿Solamente en la mecánica? Sí, sí, siempre. Ah, solamente en la mecánica. Muy torpe, yo no tengo esas condiciones, entonces, la verdad, yo lo que lo que he dicho siempre, si el problema uno, todo lo que estamos aquí... Yo se lo he escuchado siempre, nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer, eso lo he escuchado siempre. Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Lo que hice no lo voy a hacer. Lo que pasa, mira, el tema que Tomás plantea como que un chiste, en fin, hay una crisis, lo que hay que asumir, la crisis de los partidos políticos y la crisis de la sociedad y la crisis de las organizaciones sociales, las instituciones, las empresas, en fin, y una serie de cosas. Mira, yo quiero hacer una similitud, un paralelo. Fíjate, nosotros tiramos el tema de la farmacia esta semana en la comuna, todo lo que significaba la farmacia para la gente, le pusimos el nombre del doctor Guardo Vidal, que tenía 250 personas que fueron con mucha emotividad, con mucho sentimiento y había gente del gobierno, estábamos nosotros, estaban los concejales, estaba el mundo político, pero un clima, un clima absolutamente distinto, la gente contenta, con muchas emociones, los relatos del doctor Vidal que tú también tienes que conocerlo, y que un trabajo y habló de los 5.000 habitantes que había tenido, en fin, te das cuenta, entonces, eso también es política, eso también es política, pero, ¿qué es lo que está pasando con los partidos y lo que aludía César? Yo tengo la impresión que los partidos no están democratizados y lo que falta, a todos los nuestros, falta democratizarlo y democratizarlo a la realidad del siglo XXI. Hoy en día, ¿qué significa modernizar un partido? Primero, las decisiones no pueden seguir tomándose en Santiago. Gracias. Me llamaron de Santiago para que no continúen, no todo es Luis Paro. Oye, me corta, me corta. Voy a... Yo, hablé menos de tres minutos. No sé cuánto dura usted, pero yo uso esto y esto es igual para todos. Hay un fenómeno muy complejo que se deriva, obviamente, del tema comunicacional. Esto no es nuevo, pero cuando uno dice, mira, los partidos tienen que democratizarse, uno tiende a pensar, ¿cierto?, de que se van, las decisiones del partido se van a tomar ahora en masa, porque todos quieren opinar. Entonces, ¿cómo lo hace para que efectivamente cada uno de los habitantes o de los militantes van a estar en un WhatsApp? Yo tengo un ejemplo. Van a participar de alguna manera. Entonces, junto con descubrir las nuevas formas, se requiere también de nuevos tipos de liderazgo. Y ahí, yo creo, donde estamos con un problema muy pequeño. Todos los liderazgos tradicionales aquí, políticos, aquí en el mundo entero, un poco como lo planteó Tomás, están todos cuestionados. Lo que ha salido a la luz es una forma de hacer política clásica, histórica, que está completamente entrecruzada con intereses económicos, intereses ambientalistas, intereses de lo que sea. El mundo político, que es el que toma las decisiones políticas, está corrompido, pero por todos. Desde las grandes mineras, hasta los pescadores, hasta los gremios, todo el mundo, porque claro, si no tenéis pituto en el Congreso, entonces, no te va a salir una ley, no vas a obtener un beneficio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el nuevo modelo al que se va a llegar y qué costo va a tener eso es uno de los desafíos, creo que, intelectuales más interesantes que haya en este tiempo? Ojalá alguien pueda conocer a algún genio que esté escribiendo, que esté debatiendo esto para ver cuáles son las líneas que uno deberá seguir en el corto plazo. Debo en el tiempo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno dice democratizar no significa caos. Lo que significa es que tú, por ejemplo, la determinación que se toma en el Congreso temas que son importantes de país, ley de aborto, reformas que hoy día se han cuestionado. Los parlamentarios nuestros, que se suponen que son de nuestros partidos, yo me hago la siguiente pregunta, ¿hay una consulta al partido? Los militantes deberían ir a votar y deberían expresarse. Eso es democratizar los partidos. Gracias. Don Tomás. Y no nos preguntan nada. Así como los alcaldes democratizan los municipios, o sea, la base, los concejales, la... La decisión. La organización. La poesía. La decisión. La organización. La poesía. Decisiones. Los concejales. La funcionalidad. Mira, si aquí todo esto que tú estabas diciendo, es muy simple. Este modelo antiguo que el ignorante, el que pone la plata pone la música. Mira, lo dije la otra vez. Tú, tu esfuerzo, el mío, el del, lo intercambiábamos. Porque tú hacías esto, lo hacías esto. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué un bar? Y de repente descubrimos la moneda como medio para el intercambio del esfuerzo y la creatividad de los hombres. Ese era su origen. Bueno, vino uno y inventó un banco. Es el que gana más que todo y no trabaja nada. Administra lo que tú le pasas y lo que el otro no tiene. Y además del banco empezó a ponerle plata a las autoridades. ¿Y sabe cómo se inventó el banco? Porque la historia no es... La historia es porque se llama banco porque había... No voy a decir quiénes eran los prestamistas o quiénes funcionaban. No los voy a estigmatizar con una raza determinada. Se sentaban en la plaza de un banco. Un banco de la plaza. Ese era el banco. El banco se sentaba ahí y llegaba una persona con un papelito y le pasaba... Así partieron los conceptos de banco. Para que aprendan. A lo mejor lo pueden hacer en Santiago. Quien pone la plata pone la música. Y eso es lo que ha pasado. Y yo te digo los partidos que es lo que pasa. Los partidos tienen propietarios, accionistas que ponen la plata. Y cuando usted decía recién en Renovación Nacional llegó el señor Larraín con el turrón que tenía y dijo yo pago pero yo decido. Y el señor Piñera cuando decía yo pago y yo decido. Y eso te lo demuestra. Y perdón, y en los partidos en esta región ¿quién decide? En el PPD. Canoso. Ah, muy señor. ¿Usted? No, González. ¿Qué? ¿En el PPD? González. No. Oye, tu amigo el senador no se moja ni cuando se ducha. No te hagas el problema. No, Ricardo. No te hagas el problema. Y en el PS ¿quién? Para allá que está interviniendo porque no intervino en Chile. el alcalde y Chile. La mitad para cada uno. Viste que tú era el 50-50. No, no, no. 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 Oye, y en la de Cic y lo que queda de Pinto. Esa es la realidad. ¿Y en la U de quién? Don El Mundo con su peso político que tiene y algunas cosas en Valparaíso en Viña. Para, para. En Viña quien manda. Para, para. Para. Oiga, tranquilo. Para allí los paquetes. Oiga, tranquilo. La Samaná es la jefa de toda la tribu. Lo saben todos. Se hacen los locos. ¿Y en la innovación nacional? ¿Ah? ¿Y en la innovación nacional? Al ir al Chagüent, pues, hombre. Ya, está bien. ¿A quién nombra alguien que no sea? Carlos Gómez, Carlos Gómez. Carlos Gómez del maletín. Ah, ya. Es donde... ¿Y en Amplitud? ¿De Amplitud? No, Amplitud está bien porque está empezando. Cuando empiezan son democráticos, escuchan, transparentes. Cuando llegue el maletín vamos a ver. Son como las pirámides y empiezan a crecer. Así era el jefe de cuenta. ¿Sabe lo que pasa, abuela? ¿Hay maletín todavía o no hay maletín? No, no hay maletín. No, si no hay maletín. Mire, ¿sabe lo que pasa? Hay puros maleteros, ¿no? Yo creo que... No hay maletín. Yo creo que el problema de esta cuestión también tiene que ver con... de cómo se hace política y cómo la gente también quiere que se haga la política. Yo, por ejemplo, la transversalidad política. O sea, yo puedo ser amigo de Mauricio Viñambre y eso no tiene por qué ser un pecado. La gente que ve este programa dice, oiga, ¿y usted es de derecha o es de izquierda y es amigo del... Si no tiene nada de malo. Entonces, también desde la mirada, el separar... ¿Qué haces sentado al lado de él? Oiga, y don Tomás me dicen así. Es verdad que así... Y a Tomás le dicen lo mismo. Bueno, lógico. Entonces, uno dice... ¿Qué haces? Que la labor política es una labor social y que está muy ajena a lo que la gente conoce. Es una cosa abstracta, es como una cosa rara. Los que estamos somos muy pocos y pretendemos representar a la gran cantidad de personas. O sea, nos arrogamos el derecho porque somos políticos y estamos en un partido a representar a las personas. Nosotros representamos ideas. Yo soy militante de amplitud y represento la idea de amplitud y nada más. No me puedo arrogar lo que la gente cree o lo que la gente piensa. Y lo que me parece hoy día, y cada uno puede mostrar cómo hace este aporte, es siendo lo más sincero en lo que piensa, sin tener problemas en que alguien le tire las orejas. Finalmente, tener esta libertad de opinión es algo fantástico. El poder opinar lo que uno quiera, decir lo que uno quiera con el respeto. Y, obviamente, mientras exista el interés de los poderosos en manejar los partidos, van a haber esta suerte de fundos donde hay un tipo que manda. Y es tan grave el que manda como el que se deja mandar. O sea, si los tipos que están en política hacen pactos con el diablo para ser parlamentarios, después están... Después el diablo cobra la factura. Obvio. Y eso, esa es la libertad que uno elige. En el Marga Marga yo traigo un recaudo. Dicen que extrañan a Rodrigo Oliver y que podría ser una carta posible que hubo un partido que no nombramos aquí, que se llama el Partido Radical. Entonces, hay inquietudes, mire, hable de otra cosa... Esos son mis minutos. Sí, pero hable de otra cosa. Son mis minutos. Usted no hable de mi noxito. No me quite la palabra. Con todo respeto le he dicho una cosa. Me está asesorando. No, no estoy diciendo una cosa. Como usted habla de América, me han planteado alguna vez y he dicho en realidad casi está al mismo nivel en la encuesta de desprestigiado los políticos que los narcotraficantes. Entonces, un tema... Es decir, yo no entro... No entro. Me interesa mucho esta es la conversación, pero yo nunca más. Pues si así no hay problema. Usted es un hombre de las comunicaciones. Sí, esto me interesa a mí. Es mi momento, así que... Bueno, pero yo... No me clave banderina. No vuelvo a los televidentes. Yo traigo un recado de algunos televidentes, nada más. Muchas gracias. Porque la mesa aquí ya que estamos hablando de los futuros. Se llama Pomada. Pomada. Ustedes vendan en la farmacia. Sí, claro. Yo buscí un muy buen candidato. Mira, apellido, lo que le dije yo cuando me quería ser candidato. Apellido corto, desconocido y tiene plata. ¿Cuándo he visto un mejor candidato? Y que más, y que más, y que más dijo usted... Y soporta bien, y que me dijo, ¿qué más dijo usted? Ahora lo hizo en plana y dijo, imposible, que le vaya a ganar al secretario general del partido a la presidenta el día del Nis, pero... Así es, eso es parte de la historia, vos, Mauricio. Pero ahora ya no hay eso. Hay otras condiciones. No, es justamente los gochones. Son mejores. Pero no, Mauricio. No, pero mira, yo vuelvo, vuelvo, vuelvo a esta lógica y lo que yo he explicado y trataba de explicar cómo se democratizan. Yo creo que hay ciertas acciones, ciertos mecanismos, pero el Partido Socialista es lo mismo si pasan todos los partidos. Vuelvo a decir, cuando la gente sienta que empieza a tomar decisiones dentro de sus partidos, donde la gente siente que no solamente los caudillos, si uno, yo lo viví, tú lo sabes, Rodrigo, perfectamente, para nosotros fue complicado tomar una avanzada de gente distinta dentro del Partido Socialista para darle un rostro distinto, una forma distinta también. Nosotros estamos metidos en la zona, ayer me llamaban la gente de Los Andes, San Felipe, opinando. Yo creo que a medida que la gente va involucrándose, participando y se hace una forma distinta de hacer política, las cosas pueden ir cambiando. Yo tengo bastante credibilidad en eso. Hay gente que renuncia, deja esto votado, después vuelve, después aparecen, después están en un lado, después aparecen en otro y critican la política, en la política la hacemos todos. Gracias, Mauricio Viñambre, Luis Paró, Tomás de Rementería, César Molina. Vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, estamos en cita regional, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional, si usted supiera las cosas que se conversan, es tan sabroso, pero no lo grabamos. Del Colorín, Tomás. Claro, del Colorín, continúa yo el paro. Sus amigos, sus amigos, del Colorín y los amigos del Colorín. Todos los amigos. Los amigos del club, claro. Que eran sus amigos. Hay algunos que son amigos míos, otros no. Don Luis. Para los telespectadores, no lo va. A propósito de lo que decía usted, que supiera las cosas que se hagan entre medio, yo estaba pensando que nos va a pasar la del profesor Rosa, que de repente vamos a salir en un video en YouTube medio trucha. No te preocupes. Yo quiero comentar el tema de la ley. Nadie a reproducir las cosas que dijiste hace poco, no te preocupes. Y tampoco se las vamos a contar a Castro, no te preocupes. Y menos en la municipalidad de Viña. No, en la municipalidad tampoco. Mira, no tengo secretos con el negro y de Viña no hablo. O sea, ahí tiene el secreto. Pero quiero hablar del tema de la elección de intendente. Nos enteramos hace unos días que el gobierno le puso sumurgencia al proyecto que permitiría la elección democrática de intendente. Y yo la verdad que respecto del... ha sido siempre un enemigo muy resuelto del centralismo caótico y crítico que existe en Chile. Y esto, esta elección de intendente, si no va acompañada de un cambio muy importante en la estructura de financiamiento de las regiones, la autonomía de las regiones, en las atribuciones del gobierno regional, no tiene ninguna importancia y no pasa a ser sino otra maniobra especial para dejar a los regionalistas tranquilos, pero que en la práctica no tiene ninguna consecuencia importante para la región, al contrario. Digo esto porque se acaba de conocer, por ejemplo, el informe de un especialista en patrimonio que habla sobre la situación de Valparaíso en los grandes proyectos portuarios y el impacto que tiene en el patrimonio que lo contrató el propio gobierno y que dice dos cosas importantes. Uno, que el proyecto del T2, el terminal 2, no tiene compensaciones posibles, que causa un efecto irrecuperable sobre el patrimonio en Valparaíso. Un proyecto que está lanzado, que está entregado en concesión. Y segundo, que el estado del sitio patrimonio de la humanidad es francamente calamitoso. El estado de Chile es el responsable del cuidado de puesta en valor de ese patrimonio. No la municipalidad de Valparaíso, es el estado de Chile la contraparte de la UNESCO en esta denominación patrimonial. La municipalidad administra y para poder administrar, como lo sabe cualquier persona, se requieren recursos y se requieren facultades. Ninguna de las dos cosas, ni recursos ni facultades, se los han entregado el estado de Chile a la municipalidad. Gracias Luis Paró. Don Tomás. Quisiera agregar que aparte todo lo que usted tiene, también capacidad. No solamente recursos, si los municipios no son capaces, son administrativos como al foro que o que le ponga recursos no llegan a ningún lado. También el estado. Yo creo que la elección del intendente, lo dije el Chávez, creo que es absurda discusión en este momento con la debacle y la poca claridad de la institucionalidad democrática, donde yo creo que se debe consolidar y lo he dicho siempre es en el gobierno local. No sirve empezar a descentralizar de arriba sino que empezar a descentralizar de abajo. El gobierno más cercano a la gente es el gobierno local. Elegir muy buenos alcaldes, elegir muy buenos concejales, elección directa de los ciudadanos y autonomía de los gobiernos locales. Eso va a cambiar la democracia, no cambiar los intendentes. Y voy a volver a insistir que yo he dicho hagamos las cinco macro regiones que no voy a alargar porque ya me lo han escuchado, que es el norte grande, el norte chico, la gran metropolitana que es la metropolitana la quinta y la sexta y después la tercera y cuarta región sur, la quinta región austral, cinco intendentes con rango de ministros pero ¿qué hacemos? Muchas responsabilidades que hoy día tiene el intendente pasan al gobernador y los gobernadores son elegidos, los gobernadores provinciales son elegidos y hay el gobierno central, el gobierno provincial y el gobierno comunal y si no consolidamos eso y no empezamos de abajo para arriba, no de arriba para abajo como acostumbran, estamos lamentablemente fritos y si van a hacer esto mismo como fue la elección de los cores, elegir a los cores ¿qué cambió? No. Nada. Entonces no viene de abajo y mientras no venga de abajo no hay tu día, mientras no tenga yo te digo una cosa, en las anecdóticas los gobiernos locales son los que tienen que resolver la democracia que necesitamos. Don, señor Molina. Sí, yo creo que el concepto del maquillaje, maquillar finalmente a través de estas elecciones más democracia para la gente, más participación cuando el problema es si van a votar o no. Entonces es muy divertido porque le estamos agregando más elecciones, el próximo año vamos a estar llenos de elecciones y no hay nadie a votar y nadie está preocupado de eso. Entonces hay una cuestión curiosa que tiene que ver con que seguimos maquillando esta historia, no hacemos participativo, no hacemos la política más real, más normal, no una cosa abstracta para la gente, pero la gente no entiende nada y se aleja de la política. Usted nombró el tema de los gobernadores, yo tengo una opinión súper crítica sobre la labor. Y usted fue gobernador. Y yo fui gobernador. Yo creo que los gobernadores con el sistema de hoy día no sirven para nada. Ah, no. son meros señores decorativos que van a cortar cintas. Pero si tú le pasas responsabilidades que hoy día tiene el intendente y consolidas al gobierno provincial. Allá voy. Hacemos una elección en donde hubo dos gobernadores en la historia de la gobernación de Marcamarca que teníamos recursos porque no habían core y se repartían recursos a las comunas y teníamos una labor por lo menos de hacer girar una chiquera y poder con los alcaldes poder generar estas glosas que se hicieron muchísimas cosas que no nos invitaron a ninguna inauguración o a otra cosa. Pero las cámaras de la vigilancia de toda la provincia son proyectos de la gobernación de Marcamarca con fondos de la gobernación. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, alguien inventó que los gobernadores eran personas relevantes o no tienen ni al frente a un alcalde no tienen nada que hacer. El gobernador además su rol es seguridad pública y protección civil. Pero como es una agenda compleja se salen de esa agenda y se ponen a hacer otras cosas que no tienen razón alguna con la labor del gobernador. Y yo soy muy crítico de eso. Entonces, si finalmente las gobernaciones se ocupan de trampolines para ser candidatos a algo, no sean gobernadores porque la función de Estado o de gobierno es representar al presidente y las políticas del gobierno. Eso es el problema de fondo, no si son elegidos o si no son elegidos, si finalmente la gente le estamos metiendo más elecciones creyendo que con eso va a ser más participantes. Gracias, señor Molina. Don Mauricio. No, compartir las últimas opiniones en relación a lo que se ha planteado en materia de la elección de intendente. Sin duda, lo hemos planteado aquí con Tomás siempre, la democratización real y la descentralización parte del poder local y de las comunas. La verdad, la vida cotidiana se hace en las comunas, se realizan las actividades diarias las hacen en las comunas. Y es cierto, el tema de las gobernaciones la atribución entorpecen más aún la actividad, confunden en algunos muchos casos la actividad que uno realiza en los municipios que realizan en sus barrios, en los distintos lugares. Entonces, elegir el intendente es como vamos a caer en el mismo formato de los consejeros regionales que fueron elegidos y no hubo ningún cambio. Yo creo que ese proyecto debe revisarse, debe mirarse bien, creo que no es la instancia hoy día y no es la necesidad que necesita ni el país ni las regiones. Yo creo que nosotros necesitamos reformular las administraciones locales a gobiernos locales a que podamos tomar atribuciones. Mira, ayer hablaba de muchas calles que habían que pavimentarlas, que habían que trabajar, pero nosotros tenemos que pasar por el Servio, la DGA, el Ministerio de Desarrollo Social para poder tener una recomendación técnica. Si hay equipos que pueden trabajar y tomar las decisiones, las propias municipalidades con los ciudadanos es bueno. Mira, cuando la gente nos pide un semáforo, tenemos que hablar con el Seremi, el Seremi transporte y ver y que vengan los estudios técnicos, en fin, para poner un semáforo que los que vivimos en la comuna tenemos claridad de lo que pasa y nos demoramos uno, dos, tres años a veces para instalar un semáforo. Y si hubiera, existiera gobierno local, la decisión con la ciudadanía, con el equipo concejales y el alcalde, yo te diría que las ciudades avanzarían mucho más y si las ciudades avanzan, las regiones avanzan y el país y la gente estaría mucho más cerca de la política. Exactamente, la reacción. La gente entiende que el municipio es el lugar donde se lleva la radio pública. Sin embargo, vamos a insistir en el tema, voy a seguir en la línea, cuando hay una emergencia, ¿cuál es la respuesta del gobierno? En vez de trabajar, por ejemplo, lo que pasó con el incendio o el terremoto en Valparaíso o el terremoto en el norte, en vez de apoyarse en la estructura que tiene la región del intendente, plasta un delegado presidencial. Con el informe este del tema patrimonial, ¿cuál es la respuesta? Hay que armar una corporación público-privada. A ver que el alcalde y la estructura local se la pasan por el ángulo. Yo escuché aquí y el señor dijo lo hizo muy bien, ¿lo hizo muy bien el delegado presidencial en Valparaíso? No, no, no lo renuncio. Yo creo que, a ver, lo que pasa es que se arma un cambullón si ningún delegado lo va a hacer bien, porque hay un intendente, en el caso era Ricardo Obrado, y Ricardo Obrado dice, bueno, yo soy el que mando, soy el intendente, me ponen un delegado al lado, ¿qué atribuciones tiene el delegado? Tiene que tenderse con el ser de mi vivienda, tiene que tenderse con el otro, que dependen del intendente. Y hay un contraalmirante, además. Son estrategias del centralismo del gobierno, en este caso también, para dividir, para mantener un conflicto artificial. Nosotros nos tragamos el anzuelo de la elección de intendente y sacamos la vista del fondo, que es lo que plantea Tomás, en el sentido que queremos una reestructuración desde el territorio, donde la decisión se tome abajo, con la gente, también lo planteas tú, estamos todos de acuerdo. Y sin embargo, estamos con una suma urgencia eligiendo intendente y sabemos que no van a servir para nada. Lo mismo que va a pasar con otras iniciativas en esa materia. Yo, lo que sí quiero decir es que difiero de un punto de Tomás. Porque el argumento que usan los santiaguinos, dicen que las municipalidades no tienen las capacidades técnicas. Es cierto que no las tenemos, pero hace 24 años que no se modifica la ley de plantas municipales. La flexibilidad que tienen los municipios para armar su equipo es prácticamente cero. Así como las atribuciones para decir un semáforo, nosotros para poder modificar algo en el territorio patrimonial, tenemos que ir a pedirle permiso al Consejo de Monumentos Nacionales. Estamos absolutamente amarrados. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Yo haría el llamado aquí. Da lo mismo la acción de intendente. Hay que hacer algo a nivel de región para efectos de poder capturar la atención de Santiago y del gobierno y decirle que esta cosa no puede seguir como está. Y en desacuerdo contigo estoy en cuanto a que el argumento de que las municipalidades no tienen las competencias técnicas para hacerse cargo de estos desafíos es algo que ocurre porque intencionalmente se ha buscado que sea así. Gracias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es dejar la autonomía, recursos, facultades. Claro. Cuando tú la... Mira, si hemos fracasado porque la realidad es esa, lo que hoy día tenemos que pensar es que moros y cristianos que han participado de la instauración de esta democracia o la re-instauración hemos fracasado en muchos extremos. ¿Y por qué? Porque mantuvimos lo que históricamente era la pirámide del poder desde arriba para abajo. Yo te digo una cosa que a mí me van a preguntar. Yo soy concejal de esta ciudad hace 12 años. ¿Tú crees que soy concejal hace 12 años? Ya déjate de bromas, pelado. Soy concejal por bromas porque yo consideraba que yo podía aportar. Soy viñamarino, he hecho cosas en viña. ¿Tú sabes cuántas veces en un gobierno el intendente invitó a los concejales y alcaldes para poder hablar de la estrategia? Nunca. No existe. No ignoran. Los concejales van en callampa. Cuando tú le pedís un audiencia y dices ah no, usted tiene que ir por la ley del loli. ¿Pero qué es ley del loli, hombre? Aunque sea un cargo de porquería, pero es una autoridad y entre autoridades no tiene por qué hacer la ley del loli. El desprecio que tú tienes en la estrategia es lo que tiene jodida esta democracia. Y no lo va a cambiar. Yo te digo, mira, en el consejo municipal yo creé la comisión de alcoholes y la presidí y después para afuera. Cada patente de alcohol que se pedía yo la visitaba, averiguaba los antecedentes, me transformé en un jodido el tema. ¿Por qué? Porque tanto que hablamos de la delincuencia, ¿el origen cuál es? Alcohol, droga, droga, delincuencia. Ese es el camino, los demás pinzan. Entonces, ¿cuál? Entonces aquí en esa época un acuerdo que no se otorgaran patentes de botillería en el plan de viña, que además de no ser, y menos traspasar patentes. Pusieron una patente de botillería en la calle Legui. Logré convencer al consejo de esta teoría y dije, no estoy en contra del comerciante. Gracias a Tomás. Tené al comerciante, señora alcaldesa, una patente de minimercado alcohol, que es un nuevo modelo patente que te obliga a vender menestras y puedes tener algo de alcohol, pero no un garito con una botillería. Gracias a Tomás. Permíteme, después no hablo. Se votó 6-4. Bueno, ayer volvió a la sala, se transformó en conversor Andrés Celi y votó la alcaldesa y se aprobó. Entonces tú decís, aquí venís a perder el tiempo, a gastar saliva. Gracias a Tomás. Se mandaron para eso. César Molina. Mire, yo quiero retomar y coincidir con el alcalde de Viñandres. Yo también soy un grande defensor del municipalismo que hoy día yo puedo decirlo que está en crisis. Mire, tenemos una nueva ley de plantas municipales que está pronta a ser implementada y para que la gente lo sepa del año 2009 que los alcaldes no pueden confeccionar sus propias plantas. Eso hace que obviamente no pueda diseñar una municipalidad acorde a los tiempos, acorde a los tiempos de la ley de compra que es un invento que hicieron que finalmente uno no puede comprar nada si no pasa por la ley de compra y que es una cosa, que es un entrave para poder hacer las cosas bien finalmente. Ni hablar del tema de transparencia donde cualquier persona va y te hace una denuncia y tenés que tener a funcionarios buscando 700 cuentas para explicarle a un señor que se le ocurrió porque son mal utilizadas y lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado porque aquí empiezan a caer las lámparas y todo. Y ni hablar del celo de la concholoría hoy día. O sea, están los municipios llenos de juicios de cuentas por cosas que se vienen haciendo 40 años igual y que hoy día son observadas de la noche a la mañana en donde los funcionarios técnicos no quieren firmar porque tienen miedo porque la concholoría obviamente está digamos con una acción demasiado firme. Entonces tú dices y cuando llegan los informes señalas y finalmente tú dices bueno y cómo lo hago entonces si no lo puedo hacer de esta forma. Pero es que se afirme está cambiando los criterios. Por cierto. Y es ridículo porque voy a interrumpirte una cosa solo una cosa cuando hay juicios que se pagó una cuenta mal pagada meten a sumario al que firmó el cheque que es un funcionario que tiene que poner la firma porque el cheque se paga pero no da la orden de pagarlo pero tiene que firmarlo para que lo pague el banco. Y esa irregularidad que pudiera aparecer a juicio el festín que hace el concejal que hace la denuncia porque además los concejales saben lo que hacen llenan de denuncia en la concholoría para votar al alcalde turno. Es una obstrucción absoluta a la gestión municipal a la labor de una autoridad en el fondo en el desarrollo del municipio. Entonces ¿cómo corregimos los municipios? Tenemos que modernizarnos en función de la labor fiscalizadora. Entonces si en los gobiernos locales está la verdadera cercanía con la gente. La señora Juanita tiene un problema y va a la municipalidad no va al congreso no va por eso los municipalistas vamos a tener que charlarnos al congreso porque finalmente lo que hay que hacer es modificar leyes y adaptar el tema local para que sea más participativo. Gracias César Molina Mauricio Viñame No Mira yo tengo los concejales en la comuna en los distintos periodos suburbios yo la verdad el consejo municipal de Quilpue en materia de esto de ir a la controlería y tal hostigado Pero ahora el consejo está fundando la gobernación no la actitud del concejal es otra cosa eso pero bueno pero el tema importante pero explique no entendemos otra cosa el gobernador cree que es concejal todavía el traje todavía de gobernador ese es el problema pero eso requiere tiempo requiere tiempo y tú lo sabes tú fuiste gobernador requiere tiempo meterse en esa dinámica pero mira el consejo por lo menos Quilpue yo tengo que decirlo ha sido en eso conversamos los temas debatimos los temas y hay temas que yo creo que es bueno que vaya a la controlería yo quiero explicar una cosa del tema de la controlería la controlería no es el problema yo he conversado con los controlores las leyes están y el controlor siempre me dice bueno nosotros fiscalizamos vamos viendo nos vamos involucrando frente al tema entonces lo que debe cambiar son leyes que la controlería a las funciones que cumplan si la responsabilidad no es de la controlería mira yo siempre he dicho en la municipalidad el uso y costumbre es el tema municipal y el uso y costumbre es lo que hay que cambiar pero muy corto un municipio donde 40 años hizo una compra de la misma forma y la controlería nunca lo observó y hoy día lo observa eso es lo que yo critico finalmente lo mismo que ya investigó antes y te dijo que estaba bien te digo por qué porque es la discusión que yo tengo con el controlor interno en la municipalidad se ha hecho siempre así no 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 yo no digo que esté bien yo digo que la mirada a la controloría era ser más correctiva y no hoy día es tan una cosa con todo respeto con todo respeto los dos saben absolutamente que la controloría lo único que hace es una cosa es ver que el acto administrativo cumpla con la ley y punto eso es lo que ¿sabes lo que hace? ahora no por un concepto que le llaman la se llama la especie administración activa y está entrando a calificar el hecho en sí si es correcto o es incorrecto y ese argumento que lo metió el controlor anterior enredó todo pero ahora hay un nuevo controlor un profesor de derecho administrativo que uno de las cosas en su lugar y a lo cual tienen que recurrir queda muy poco yo para cerrar yo vuelvo a decir creo que todas estas discusiones que nosotros podemos generar que la gente a veces no la entiende porque la gente nos va a pedir las cosas concretamente y espera respuesta y que es bueno que se debata aquí es bueno para que la gente pueda entender que no es llegar y a veces resolver algún problema que nos solicitan en las comunas en cada espacio porque a veces la gente dice bueno se ha demorado dos años tres años y a veces no entiende que no se puede fíjate nosotros estamos con un tema de unos arriendos que se deben entregar del Servio y están en toma de razón de la Contraloría Nacional y llevamos seis meses pero yo te voy a decir una cosa la costumbre no constituye derecho y las malas costumbres menos gracias eso lo decía un profesor un profesor antiguo Renato Danilano muchas gracias don Mauricio Viñambre ¿Quiere que me vaya? don Luis Parot sí don Tomás de repente pero antes de irse su minuto final señor Viñambre no muy simple muy contento la farmacia te digo es una cosa ¿la botica? no, no farmacia nosotros tenemos un componente distinto a las farmacias que se han creado y se ha comentado harto la de Quilpue porque los recursos nuestros son recursos del sector privado de los campos clínicos de las universidades y esas platas compramos los remedios entonces eso da la posibilidad de la amplitud de la gente que pueda comprar los remedios pero te digo una cosa impresionante la señora que llegó a comprar un remedio que le salía siempre 7 mil pesos o 7 y algo y la maquinita de las farmacias de la municipal Waldo Vidal le salió mil 450 pesos yo creo que aquí hay que más allá de lo que nosotros estemos implementando en las farmacias más allá de lo que le estamos entregando a las personas yo creo que requiere hacerse una tremenda investigación es como se están vendiendo los remedios en los distintos espacios gracias y lo que es exactamente difícil comprar su minuto final don Luis Parot yo respecto a la farmacia lo ideal es que esas iniciativas mantengan siempre sus costos completos también abiertos porque que no sean subsidiados ya sea por arriendo o propiedades por alguna cosa entonces es importante saber exactamente cuánto es lo que cuestan para poder compararlas con lo que ocurre en el sector privado en segundo lugar es un mensaje a quienes están viendo si van a participar en las instancias estas del proceso constituyente que ha llevado adelante el gobierno recojan un poco el consenso que hay aquí en cuanto se incorporen en la constitución ciertas medidas que aseguren descentralización administrativa en el país pero también de recursos participación en impuestos directos el IVA el impuesto a la renta el impuesto a los combustibles los derechos habaneros en fin para las regiones y segundo también invitarlos a participar en la próxima elección municipal esto de quedarse mirando y decir mire no no me gusta no busque el candidato que mejor le atraiga vaya y participe no se queden al margen de este proceso muchas gracias don Tomás de Ramentería y si no lo encuentro ponga un el que más le gusta como no hay ninguno que le guste bueno pero helado de frambuesa eso es lo que más le gusta no yo creo que ese es el problema que la gente vote por el que más no que se vaya aquí no hay que vote por mí se exija si no le gusta se exija transparencia ¿cuándo está el 23 de junio? 23 de junio se puede cambiar se exija transparencia y no que la gente vote por el que más me gusta o el que más avisos tiene o el que no es decir que haya información a ver si esta reducción es información realmente quién es el candidato qué es lo que ha hecho qué es lo que se pone de qué se gana la vida esas cosas son las que valen no el que más le gusta o menos le gusta a mí me gustaría agregar una cosa que dentro de todo lo que a nosotros nos pasa no es tan preocupante como lo que le pasa a Estados Unidos con ese loquito del Donald Trump que lo vimos cuando hacía ese programa de empresarios donde insultaba y trataba a la gente de una forma peorogonzosa con ese cuento armó una universidad que después fue como Zúñiga se acabó la universidad la universidad del Mar de Trump claro Mar Trump Mar Trump es decir el tipo mira fíjate que yo vi un informe de una de estas cosas de opinión en Estados Unidos el 60% de las cosas que dice Trump son mentiras gracias insultan y hacían todo es decir que todas las cosas que había dicho a sus conchillantes de una forma peorogonzosa gracias doctor Tomás Trato y ese señor va a tener ahí la posibilidad que tenga el maletín atómico un mayonesito como ese eso sí que es preocupante 12 San Molina bueno yo siempre trato de levantar el polvo hay que creer en la época la hermosa ciudad Limache que cada vez está muy bonito Limache anunciar que el puente para los que van para allá el puente de Chaparro para que la gente sepa es un puente angostito que hay que esperar que pase uno de ida al otro de vuelta en las cuatro esquinas el cuatro esquinas ya se logró digamos por gestiones del alcalde en conjunto con el ministerio y vamos a poder lograr generar ese puente nos va a generar una conectividad importante que Limache también le necesita porque se transforma en una ciudad de paso y asumimos ahí ciertos problemas de tránsito que son muy complejos ¿y qué les va a hacer? ¿se va a hacer un baile? ¿va por el lado mientras se arreglan? por cierto, sí se van a hacer obras de mitigación entonces se está trabajando firme en generar un Limache más acorde a lo que son los tiempos en una ciudad que crece velozmente y convenimos lo social con los grandes avances el liceo el CESPAN gracias César Molina Tomás de Rementería Luis Parot don Mauricio Oñambre pero si quieres ser diputado alguna vez conozco aquí tiene que ir el puente de los Chaparro con ella las tortas la hombre esto es por detrás pero si el que está haciendo propuesto es usted no yo no me venga con eso yo no existo y a usted y a usted que nos está mirando le quiero decir que en el BTR en la estructura donde llegamos nosotros desde San Antonio hasta Los Andes hay algunas comunas donde va a haber el domingo 19 elecciones primarias Valparaíso Viña del Mar Concon y Nogales y pretendemos nosotros para los dos tipos de primarias porque en Concon hay dos hay primarias de oposición y primarias de gobierno pretendemos hacer una invitación que se la hacemos desde ya a todos estos candidatos en que ojalá podamos poner sus puntos de vista ante ustedes la semana anterior a eso que estén ustedes muy bien que no se nos hagan y que no Gracias por ver el video.